señores muy buenos días bienvenido a nuestro episodio número cuatro del cafecito con jose hoy primero de octubre iniciando este mes que se ve bastante bueno ya se nos está acercando a la fecha navideña donde deberíamos estar preparados todos los negocios para todo lo que tenga que ver con el proceso de venta mi nombre es jose vargas bienvenido por acá hoy tenemos a nuestro amigo nos acompaña siempre nuestro amigo y colega jose palomar y jose muy buenos días muy buenos días jose cómo estás en un día como siempre en medellín está amaneciendo todos los días nulosos de frío lloviendo ayer que hay un palo de agua increíble pero bueno aquí estamos como siempre dispuestos a compartir conocimientos con nuestra audiencia así es el día lunes pasado en el episodio número 3 de cafecito con los jose estuvimos conversando un poco sobre crm detail crm que desde mi punto de vista es muy pero muy poderoso ya de hecho a este crm ha sacado una serie de extensiones o plugin que lo potencia de una manera increíble desde desarrollar módulos ya no previsto dentro de la versión original que trae cuando se hace la respectiva instalación podemos potenciar lo podemos colocarle ciertas determinadas extensiones para crear impactantes informes de hecho pudiéramos hasta crear nuevos módulos pero esto va a hablar un poquito jose y me gustaría primero qué ventaja tendríamos de utilizar vtiger crm crm que como quieran como quieran poner la palabra primero después pero la idea es cuáles serían estas ventajas con respecto a otros crm buenos días si realmente vtiger como crm es una de las soluciones principalmente más con todo lo que ofrece las más económica la más económica porque es conocido como una solución open source y las soluciones open source tienen la posibilidad de incorporar muchos elementos a través de los desarrollos que hacen las casas matrices donde colocan módulos o desarrollos por bajos costos porque se comparten una comunidad como la comunidad de vtiger también vtiger ha salido muchos desarrolladores que han generado esos plugin adicionales como ventajas a que es un sistema que no queda estático sino que día a día está evolucionando para dar mejor información a los usuarios como tú decidas otro de los beneficios grandes que tiene el crm vtiger es de una fácil al comercial de fácil digamos uso porque es muy simple sabiendo que la simpleza parte del diseño que haga la persona que lo implemente todo el éxito está en como siempre hemos dicho en conocer el modelo negocio y adaptarlo pues a la necesidad del equipo comercial entonces dentro de las ventajas está la facilidad la cantidad de personas aportando en desarrollos para mejorar el producto otra de las cosas que se tiene es que ha aparecido un desarrollador de módulos donde uno si conoce un poco tiene conceptos de sistemas de información es capaz de lograr en conectar una necesidad de un cliente con los módulos que ya existe anteriormente otra ventaja diseñar por ejemplo documentos la integración del email marketing dentro de la base de datos del crm vtiger que hace de que los correos sean muy muy rápidos y que sean fáciles porque yo puedo hacer hasta diseños de email para que se automaticen las operaciones los flujos de 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 acciones cuando se tiene que hacer con un equipo comercial si pasa esto haga aquello si la cotización fue aprobada entonces genere una alerta o mande un correo todo ese tipo de beneficios están alrededor de esta herramienta que todos sabemos específicamente tú y yo que es una herramienta que por el valor que hay que pagar en los módulos digamos adicionales o cuestiones de desarrollo que se han hecho pues no es no es algo tan caro porque hoy en día un sistema que tenga todas esas funcionalidades tú sabes que que anualmente hay que pagar muchísima plata entonces en general veo esas esas ventajas no sé si tú quieres adicionar otras más si uno una de las ventajas que yo veo dentro del crm vtiger es que precisamente haciendo las comparaciones con otras plataformas no hay crm malo sino simplemente yo tengo que adaptar el crm basado en mi modelo de negocio pero una de las cosas que yo he visto comparándolo con algunas otras marcas de crm es que por lo menos acá ya cuando tú haces una instalación básica él trae un flujo de trabajo automatizado y limitado sí y de hecho lo trae por los diferentes módulos que el vtiger trae esto da una gran ventaja con respecto a otros sistemas crm ya que en instalaciones básicas por ejemplo ofrecen mucho las instalaciones gratuitas y tú desde allí puede comenzar a probar el sistema pero cuando llegas a cierto tope como por ejemplo el proceso de automatización de tareas tiende a pararse y migrar de una cuenta muy básica a una cuenta superior donde hay que pagar muchísimo dinero entonces en el caso de vtiger todos estos flujos son completamente ilimitados yo creo que aquí el límite lo tenemos solamente los que estamos como integrando la herramienta y otra de las ventajas que tiene el vtiger es esa parte de usuarios el manejo de usuarios de la cantidad de usuarios ilimitados desde el inicio porque porque también hay herramientas gratuitas donde traen usuarios ilimitados pero cuando tú te consigues con el tope de alguna de las cosas de que trae que trae ese crm entonces pasa a otro plan pero ya ese plan los usuarios son ilimitados comienzan a pagar por usuario sí y pudiéramos estar hablando un promedio entre unos 15 a 35 dólares por usuario ojo promedio no estoy indicando que sea así sino que simplemente son lo que yo he manejado y veo que son los precios promedio imagínate si tú tienes una una empresa tiene un negocio donde tiene aproximadamente unos 10 vamos a poner básico unos 10 asesores comerciales o 10 personas involucradas en el manejo del crm eso se te va ya a un monto bastante elevado sí y aparte de eso comienzas a añadirle otro tipo de adicionales que se hacen bastante complicado a nivel de costo porque comienza a aumentar de una manera tan bárbara que es imposible a veces manejarlo eso que yo considero que una de las funciones sin entrar de lleno a la parte de los módulos que ya hablarás un poco sobre eso pero eso sería una de las ventajas competitivas con respecto a otros crm sí todo todo esto que estamos hablando para la gente que nos está escuchando le tiene que dar digamos una un análisis de que pueda evaluar cuando vaya a tomar una selección de una solución de este tipo evaluar los pro y los contrastos que les comentamos porque muchas veces la publicidad no la llamo que la publicidad sea engañosa sino la publicidad lo que trata es como de venderle al usuario algo que es gratis como tú dices y resulta que al final no es nada gratis al final lo que se pagan es muchas cosas porque los clientes desean muchísimo varias cosas pero uno de los puntos que más quisiera y que seguramente tú compartes conmigo eso es que el crm vital y cualquier crm no es nada si no tiene detrás un director que esté en cabeza de llevar a cabo todo lo que el cliente está necesitando implementar para dar su solución entonces muchos crm sean buenos caros baratos fracasan precisamente por por no tener ese acompañamiento permanente de personas que estén metidas de lleno en el negocio para poder apoyar al cliente muchas veces nos hemos encontrado algunos usuarios que han adquirido crm diferentes al vital pero al final se sienten como solos aislados porque conseguir un apoyo directo con la persona a veces es complicado los planes son muchísimo caros son muy caros entonces el cliente se desanima y dice no yo para qué voy a seguir haciendo esto si no no vendo no y resulta que es que la palabra vender no es del crm el crm lo que hace es organizar la información de la clientela los pronósticos de las ventas las cotizaciones todos esos módulos que él tiene pero él no vende el que vende son los vendedores y entonces los vendedores lo que tienen que tener la herramienta para gestionar más rápido el proceso que involucra toda la venta de productos y servicios tal cual 7 fíjate una cosa interesante de o respecto a esta parte de los crm como mencionas tú vamos a hacer un como un ejemplo no que hay una empresa que tiene cinco comerciales cinco asesores comerciales quieren montar un proyecto de crm sí lo primero que haría es buscar en google vamos a google colocamos crm y ahí va a salir infinidad de ofertas ok posiblemente se contacte con estas empresas para que hagan la instalación del crm ok entonces elígete una cuenta tal cuántos usuarios son ustedes son cinco usuarios nada más no perfecto entonces esto te tocaría pagar esta cuota anual hay unos que cobran cada seis meses anual etcétera etcétera para que salga un poquito más económico la la plataforma que a partir de adelante si no es una cuenta de alto ingreso usted está solo va a entrar a una base de datos de conocimiento de ayuda donde tuvo cuando tú preguntes algo te dice esto está aquí ok mira que no puedo repente crear una nueva propiedad de unos nuevos campos otra ventaja del btiger es que con los módulos yo puedo crear infinidades porque cuando hablamos de campo estamos hablando de propiedades pues comparándolo con otros crm podemos crear infinidades de campos hay un crm que hasta que uno tenga la cuenta premium que uno puede crear sino los campos básicos que él trae entonces no no ahí no puede trabajar con la imaginación y entonces comienza comienza a sufrir no porque uno comienza a sufrir porque ya yo pasé por ella donde tú haces una pregunta yo te envía un link ok por aquí está la solución o por allá está la solución si entonces no hay unos asesores o unos consultores que tengan al lado tuyo para el proceso de integración eso es una de las cosas que nos diferencia a nosotros cdc digital global con respecto a otras empresas nosotros nos montamos en el papel de hacer el proyecto como tal de conocer tu modelo de negocio y conocer tu modelo de negocio ya hacer la adaptación del btiger para que tú puedas trabajarle sí y de hecho acá tenemos la incorporación de módulos por ejemplo hay muy poco btiger que muy poco crm disculpa muy poco crm donde tú pudiera decir bueno yo tengo un instituto de enseñanza y yo quiero llevar una relación de los abonos que hace si eso va a otro crm el costo de programación el costo de implementación sería sumamente elevado acá nosotros a través del modo de unas extensiones especiales que trae btiger se puede desarrollar eso en muy poco tiempo y al mismo precio de nuestras consultorías que ofrecemos dentro del paquete de btiger entonces si hay muchas hay muchas ventajas hay muchas ventajas de hecho yo he comparado el btiger con otras aplicaciones nosotros depende también del consultor donde te integre y te hacen el montaje del btiger nosotros montamos todo esto en servidores de amazon y las velocidades son sumamente increíbles ok una consulta que uno haga rápidamente el btiger lo está generando entonces hay muchas muchas ventajas y también evidentemente dentro de la de todo esto y no podemos como dice ocultar el sol con un dedo hay desventaja sí pero todas esas desventajas uno siempre le busca la forma de que se convierta en ventaja para el cliente cuál es la idea de hacer la implementación de un crm primero saber de dónde me está llegando la gente qué gente la que me está llegando ok y hacerle un respectivo seguimiento al prospecto que me está llegando el crm yo creo que es una de las cosas primero esenciales de que cualquier crm pudiera tener jose habla un poquito habla un poquito sobre las funcionalidades en términos generales ya el tiempo se nos está como agotando en este episodio pero habla un poquito sobre las funcionalidades básicas que tiene el crm btiger si el crm trae unos módulos ya casi como decía jose predefinidos estándar que uno lo que hace pues agregarle esos famosos campos que dice pero vamos a hacer el ciclo de ventas resumido y es el ciclo de ventas de un proceso en una empresa como que tiene comerciales nace de una prospectación esa prospectación tiene que tener una documentación para saber con quién vamos a hablar qué es lo que le está buscando y una vez que esa prospectación lleva a cierto nivel pues la persona ya lo ingresamos a otro módulo en el ciclo de ventas que se llama el contacto el contacto es una persona o una una empresa que está interesada en un servicio en un producto que ya tiene una calificación inicial por un equipo o un vendedor que hizo esa prospectación identificó la necesidad identificó qué es lo que realmente necesita y entonces ya lo pasa a un área digamos que ya viene a tener lo que se llama la relación permanente con con la compañía una vez está allí en los negocios muchas veces pasan a cotizar directamente en la necesidad de cliente otras veces analizan y crean lo que se conoce dentro de muchos sermes la oportunidad la oportunidad es un proceso en el cual la parte comercial evalúa procesos allí en la en la oportunidad antes de tomar la decisión de pasar una cotización y por qué ocurre esto porque muchas veces cuando lo buscan a una empresa para dar una solución la oportunidad muere allí o sea después de que se analiza y llegamos a levantar información importante el cliente desecha la la oportunidad valga decir la redundancia y entonces el proyecto termina allí no se hizo el proyecto por varios motivos puede ser de que cliente no tenía personal capacitado para eso el precio no le interesó no le gustó el aplicativo bueno son n n cosas que uno evalúa cuando hace esto entonces teníamos el proceso prospecto contacto oportunidades y este sistema tiene la posibilidad de crear unas listas de productos y servicios para usted poder cotizar entonces yo puedo definir que yo voy a vender por ejemplo si estoy vendiendo 20 productos codificarlos darle su precio darle su fecha de vigencia en venta y cuando entro a cotizar yo armo la cotización sabiendo para quién va la cotización su fecha de emisión y después los productos que le estoy cotizando hasta ese proceso ya he atendido al cliente he tenido digamos toda el ciclo para decirle mire le podemos ofrecer hasta aquí y después entran otros servicios que trae serem es como emitir la factura no la factura electrónica porque aquí en colombia en algunos países es algo muy digamos muy específico de que las facturaciones se pueden ligar con facturación electrónica he conocido en méxico y he conocido específicamente en méxico que ya el vita y algunas empresas así como la empresa de cls digital que manejamos nosotros ya han desarrollado el módulo de factura pegado a la facturación electrónica es decir se hace el desarrollo y después eso se une directamente con el proceso de envío a los entes de impuestos a través de unos servidores o unas personas que hacen esa interrelación y volviendo al sistema entonces cotizamos puedo vender y después pasa el servicio al cliente la última parte que nosotros manejamos dentro del que es hacer el seguimiento a los reclamos a los problemas que también trae un módulo de eso y bueno y todo el resto de automización de email marketing de plantillas flujos de datos que yo puedo flujo de información donde yo puedo mandar cosas si ocurren eventos por cosas que ocurren yo puedo estar agilizando digamos un proceso que se hace manualmente y que ya se puede automatizar todo esto en forma general jose porque esto es muy grande y tú sabes que todo pero en visión general ya ya la gente sabe todo lo que tiene en la mano así de todos modos ya para el día próximo episodio que va a ser el día lunes 4 de octubre si no me equivoco vamos a comenzar y seguir con el tema de vita y el crm para que ustedes conozcan un poco más de esta plataforma y de los servicios que csl digital global tiene para ustedes para hacer las implementaciones de su proyecto crm por acá se despide jose varga recuerden que nos pueden ubicar en triple w csl digital global punto como a través de nuestro canal de youtube cs digital global jose muchísimas gracias por haber estado por acá feliz fin de semana despídete entonces de nuestros seguidores bueno un feliz fin de semana a todos nuestros seguidores que la pasen muy bien y que esperen el ya el cuarto el quinto episodio el lunes de cafecito con los jose donde le estaremos dando toda esa experiencia y todo ese conocimiento que usted necesita para gestionar sus equipos comerciales hasta el lunes hasta el lunes nos vemos entonces y recuerden ubicarnos en triple w csl digital global punto com feliz fin de semana hay gente hay gente hay gente